El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, ha entregado su sexto informe de gobierno y con él ha dejado ver a un mandatario evidentemente desganado, tras una administración envuelta en la crítica y los cuestionamientos. Mediante unos cortos spots, Peña Nieto ha resumido sus logros como presidente de México, pero también se ha sincerado en temas espinosos como Ayotzinapa y la Casa Blanca, con lo que ha mostrado una imagen débil y vulnerable. Expertos publicistas han señalado que Peña Nieto se nota sin ánimos en sus últimos mensajes al pueblo mexicano, dejando ver a un futuro expresidente derrotado y con pocos argumentos para defender su administración. De la misma manera, se ha subrayado que con las constantes apariciones al lado del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto busca desviar los reflectores de su persona, a fin de intentar tener una salida lo más digna posible de la presidencia de México. Lo que es una realidad es que conforme fue avanzando su sexenio, Enrique Peña Nieto se ha notado con un desgaste evidente, sobre todo en el tercer año de su mandato, donde lucía una imagen cansada y hasta demacrada, similar a la que muestra actualmente. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!